Bonitos nombres en lenguas indígenas de México. Nombres para niñas. Mestli significa luna y es de la lengua náhuatl. Alitzel significa niña sonriente y es de la lengua maya. Yaretzi significa aquella que siempre será amada y es de la lengua náhuatl. Nayeli significa te quiero y es de la lengua zapoteca. Yolotzi significa corazón pequeño o corazoncito y es de la lengua náhuatl. Yatzil significa algo amado y es de la lengua maya. Sareni significa princesa del bosque y es de origen otomí. Yatziri significa flor de rocío o doncella de la luna y es de la lengua maya. Atsin significa agua o agüita y es de origen náhuatl. Itzayana significa regalo de Dios en lengua maya. Yolotzi significa luz y es de la lengua maya. Yolotzi significa bonita o la que brilla con su propia luz. Es de origen náhuatl. Nombres para niños. Cuauhtémoc significa águila que desciende o sol que desciende en lengua náhuatl. Iqtán significa el ingenioso en lengua maya. Yaskin significa sol nuevo en lengua maya. Yoltik significa el que vive en lengua náhuatl. Iqal significa espíritu en lengua maya. Tanok significa sol en lengua tepehuana. Yubán significa tierra viva en zapoteco. Yanis significa cerro de abundante agua en zapoteco. Tikú significa el gran jefe en lengua totonaca. Tiyat significa el mundo en lengua totonaca. Naxer significa constelación en lengua tepehuana. Yunuen significa príncipe del agua en lengua maya. Gracias por tu atención. Te invito a ver otro de nuestros videos. Ánimo y hasta siempre.